Jeff Bezos acaba de renunciar a su cargo como CEO de Amazon.com ¿Quién lo reemplazará? Esta historia está bien interesante porque muestra una tendencia no solamente en el sector de la tecnología sino en múltiples sectores de la economía Vamos a hacer un análisis y al final conclusiones acerca de dónde está ganando el grueso de su dinero Amazon Comenzamos El nombramiento de Andy Jayce para convertirse en el nuevo CEO de Amazon.com es uno de los signos más claros de que la verdadera fortuna en la industria tecnológica se construye cada vez más en los negocios generados en la nube El señor Jayce fue vital en ayudar a transformar al gigante minorista al cual se unió en el año de 1997 en uno de los grandes jugadores de la computación en la nube que es el negocio de alquilar servidores y software a clientes Esto en gran medida es un simple negocio de pago como cualquier otro Esto es un mercado que podría superar los 300 mil millones de dólares a nivel mundial tan solo este año Y esto según la firma de investigación Gartner Inc. Y este negocio enfrenta a Amazon contra otros gigantes tecnológicos como Microsoft, Alphabet que es Google y el gigante tecnológico chino Alibaba La batalla por la nube se está desarrollando en todas las industrias desde los videojuegos y los autos hasta el sector aeroespacial Y esto incluye tanto a las empresas grandes como a las empresas pequeñas Para Amazon la computación en la nube ha sido un negocio en auge que es enormemente lucrativo Amazon Web Service o AWS generó poco más del 10% de las ventas totales de la compañía en el último trimestre del año 2020 Pero aunque solo generó el 10% de las ventas fue capaz de producir más de la mitad de los beneficios operacionales de Amazon en el mismo periodo 10% de las ventas, 50% de los beneficios operacionales Y es allí donde se nota el verdadero valor lucrativo de este segmento de negocio Los ingresos de Amazon Web Service aumentaron un 28% durante ese último trimestre del año anterior hasta los 12.700 millones de dólares Y sus beneficios operacionales fueron de aproximadamente 3,6 mil millones de dólares Para los ejecutivos de Amazon la nube se está convirtiendo cada vez más en una escalera corporativa Cabe recordar en ese sentido que el CEO de Microsoft, el señor Satya Nadella dirigió el negocio de la nube del gigante de software antes de ser elevado al trabajo de director ejecutivo en el año 2014 International Business Machine o la IBM El año pasado recurrió a su jefe de negocios en la nube cuando se trataba de nombrar a un nuevo CEO para ayudar a revivir su crecimiento Por lo tanto, el nombramiento del señor Jaycee que reemplaza al fundador de Amazon Jeff Bezos como CEO durante el tercer o cuarto trimestre del año 2021 Es digno de mención no solamente porque el señor Jaycee empezará a liderar no solamente una empresa tecnológica sino uno de los minoristas más grandes del mundo Estimados, antes de continuar con este video quiero invitarlos a nuestro nuevo entrenamiento Entrenamiento avanzado de Dividend Growth Investing o lo que es lo mismo, aprender a invertir en acciones de dividendo creciente Es una manera fantástica de hacer crecer tu dinero Es una manera muy inteligente de utilizar el interés compuesto a nuestro favor y es una manera, creería yo, que muy competitiva para comenzar a generar ingresos pasivos o ingresos que no dependen de nosotros para que sean realizados Si esto tiene sentido para ti, aquí debajo te dejo un link con los detalles del entrenamiento te sugiero que lo veas ahora mismo y si esto te parece interesante, te inscribes y nos vemos en los entrenamientos Como lo acabamos de comentar, quien reemplazará a Jeff Bezos como CEO de Amazon era el vicepresidente del área de Amazon Web Service o lo que se conoce como datos en la nube Esto, como lo dijimos ya, es uno de los negocios más rentables no solamente para Amazon, sino para otras compañías como Microsoft, Google, Apple o Alibaba la China, Alibaba, cuyo fundador es Jack Ma Pero miren estos números que quiero resaltarlos porque son bien interesantes Amazon Web Service representa solo el 10% de los ingresos totales de Amazon.com Su crecimiento durante el último año ha sido del 28% Es un crecimiento a doble dígito que es una salvajada Pero al mismo tiempo, representa casi la mitad de la utilidad operacional 10% de los ingresos totales, es decir, de cada 100 dólares facturados 10 son de Amazon Web Service Pero este 10% genera casi la mitad del beneficio operativo de Amazon.com ¿Qué quiere decir esto? Que el negocio de los datos en la nube es un negocio muy lucrativo ¿Por qué? Por la escala, con la misma infraestructura, teniendo un alto nivel en la calidad y en el tamaño de mi ingeniería Puedo atender a muchísimos clientes y puedo ser muy competitivo en el almacenamiento de datos Recordemos que los datos es el oro en el siglo XXI La minería de datos, guardar nuestros archivos en la nube Un montón de historias que hay allí detrás Pero todo esto son servicios de pago Es uno de los negocios más lucrativos Porque con la misma infraestructura atiendes a un millón de clientes que a 100 millones de clientes Fíjense en lo siguiente Amazon es un minorista al estilo de Walmart O al estilo de Carrefour O al estilo de Jumbo en Chile O del Éxito en Colombia, etc. Es un minorista ¿Cuál es la característica principal de los minoristas? Y esto lo comentamos con los alumnos del Seminario Avanzado de Inversión en Valor Los minoristas lo que hacen es Venden grandes cantidades de producto Pero con un margen muy pequeño Esta es la característica principal de los minoristas Una gran cantidad pero con bajo margen Como tienen un bajo margen El rendimiento lo obtienen de la rotación Amazon tiene esto Es un minorista que vende toneladas de producto con un pequeño margen Pero con una gran rotación Porque sabe cómo hacer funcionar su algoritmo de la plataforma de internet Pero además tiene una logística fantástica para mover el inventario Pero tenemos por el otro lado Amazon Web Service O el servicio de negocios o de datos en la nube Que es un negocio que de momento es grande Pero no es tan grande como lo puede llegar a ser Pero es muy rentable Es muy lucrativo Bajo volumen Es 10% de los ingresos Pero elevado margen de beneficio 50% de su beneficio operativo total Esto lo explicamos con detalle En nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor A propósito Deberías ver los detalles de ese seminario Porque es fantástico Aquí debajo te dejo un link Revísalo y te inscribes a los entrenamientos El hecho es que en el caso de Amazon Y en el caso de su nuevo CEO Ser la persona que ha liderado este segmento de negocio O esta área de negocios Le ha representado ser catapultado Como nuevo líder de Amazon Ahora que Jeff Bezos se retira Que imprime esta energía Que imprime esta innovación Y todo este crecimiento De Amazon Web Service Al resto de áreas de negocio Porque seguramente que lo podrá enriquecer Cuando uno analiza Desde el punto de vista fundamental Una compañía que está en el sector minorista Es muy diferente del análisis De una compañía que está en el sector servicios Y este es muy diferente Del análisis fundamental Que tú podrías realizar De una compañía que pertenece al sector financiero Que lógicamente será un análisis muy diferente Del que podrías realizar De una compañía perteneciente al sector industrial O perteneciente a las redes sociales O perteneciente al sector agrícola Es muy diferente Pero creería yo que todas estas herramientas de análisis Las deberíamos aprender a hacer funcionar a nuestro favor Comprender cómo se gana el dinero en un negocio Cuáles son las variables clave Y a partir de allí comprender Cuál podría ser la evolución positiva o negativa De ese negocio Porque al final de cuentas Los precios de cotización Perseguirán a los fundamentales Para mal o para bien Espero que este video haya sido de valor Para todos ustedes Si es así déjanos un pulgar arriba Compártelo en tus redes sociales Y considera suscribirte a nuestro canal Si todavía no lo has hecho Recuerda, recuerda, recuerda Solicitar los 15 videos Privados de nuestro curso gratis de bolsa Son 15 videos que son fantásticos Y son gratuitos Pero estarán disponibles Solo por tiempo limitado Aquí debajo te dejo un link Para que lo solicites Y lo enviaremos gratis A tu correo electrónico Me despido Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias!